¿Cómo te sentiste en esta película Malaventura? ¿Qué te deja Malaventura? Me deja una buena aventura, me deja mucha diversión y creo que es un proyecto hecho con mucho amor y me deja un ejemplo muy grande, al final de cuentas es un proyecto chico, que se hizo con poco dinero, pero ha logrado grandes cosas, salimos con más de 300 copias, entonces me deja el ejemplo de que lo que quiere soñar se puede hacer. Oye, para hacer cine mexicano, 300 copias está muy bien, ¿no? Sí, 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 de hecho, para lo chiquita que inició la película, realmente está increíble que haya funcionado de esta manera, la verdad. Sí, y tu personaje, platícanos un poquito a la gente que no. Pues mi personaje se llama Alejandra y es una chica normal, la película trata de un grupo de amigos que van a una fiesta de una despedida, o sea, una chava se va, yo soy la que se va, ¿no? Y de eso se trata, en el trayecto de la fiesta, más bien rumbo a la fiesta, hacen una travesura y de ahí se desata toda la malaventura. Y bueno, mi personaje es una chava súper tranquila, buena onda, está un tanto ya con su mente más bien en el viaje y está como tratando de estirar el momento ese que sigue aquí en el país, tratando de estirarlo lo más posible para que no se acabe, ¿no? Porque aparte viene una relación que se tronó y bueno, varias cosas, está muy padre la película. ¿Y qué tanto hubo de Miri en tu personaje? Bastante, bastante en el sentido de que yo soy muy tranquila y mi personaje es bastante tranquilo también, o sea, si lo comparamos con todos los otros personajes, mi personaje es como súper tranquilo, entonces sí, hay bastante. Y por último, y sé que te vamos a agarrar en curva, pero ¿tu favorito para ganar el Oscar? Ah, qué buena pregunta. Y que no te gane el corazón nada más. ¿Mi favorito de qué? De mejor película. Ah, ¿mejor película? Birman. No, ni siquiera lo tengo que empezar, Birman. ¿Sí? Sí, sí. ¿No es por el corazón de que está Ññar Rico? No, 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 es una gran película, mi favorito es Birman, mi segunda favorita es Whiplash. Ah, buenísima. Así se me fascinaron, a todos se me hacen grandes películas, de hecho yo sé que igual está Hotel Budapest y otros, pero si llegara a ganar Whiplash en lugar de Birman, diría, híjole, lo siento por Alejandro, pero es una gran película también, entonces no me molestaría tanto, la verdad. Sí, cualquiera de las dos, ¿verdad? Mi favorito es Birman, eso sí. Bueno, por último y para dejarte descansar, ¿nos puedes invitar a nuestros amigos de Show Hit a ver la película? Claro. Por favor. A todos los amigos de Show Hit, a partir del 12 de febrero vayan a ver Malaventura que está en todos los cines y está, o sea, diversión garantizada la verdad.